Para cambiar nuestros hábitos financieros en este año 2021, pues empezamos el año dando 21 consejos financieros. Y el de hoy es muy apropiado porque más adelante viene Elibardo Quintero, nuestro experto en real estate y en finca raíz. Y este consejo número 18 es comprar una casa o un apartamento se debe hacer viendo las necesidades y lo grande de tu bolsillo o de tu bolsa. No en lo que pueda pensar el vecino, no en lo que pueda pensar la familia, ojo, la familia, porque ahí termina uno metiéndose en problemas económicos. ¿Por qué? Muchas veces compramos o mucha gente compra una propiedad con el corazón y con la cabeza. Con la cabeza simplemente por el que dirán, no, es que mi compadre tiene una casa grande, pues yo también me voy a comprar una casa grande. Y como si mi comadre o mi cuñado tiene esta casa, pues yo también puedo tener casa con alberca. ¿Y por qué? Entonces nos la pasamos comprando una casa de ese tamaño o de una compra de esa importancia, pensando en el que dirán. Y ese es un grave error. Porque esos, ese comadre, esa vecina o ese cuñado o esa persona a la que quieres impresionar, no te va a ayudar a pagar el mortgage, no te va a ayudar a pagar los taxes de la propiedad, ni el seguro de la propiedad. También a veces compra uno con el corazón, esa me pasó a mí. Se enamora uno de una propiedad y dice, no, es que esta es, y es una propiedad para rentarla, es una inversión, para tener inquilinos. Pero uno dice, no, es que esta está linda, está bonita, yo le voy a arreglar la cocina y uno la arregla. No, no hay que comprar propiedades con el corazón, simplemente hay que hacerlo con el bolsillo. Así sea tu casa o una inversión, hay que comprar con el bolsillo. ¿Cuánto puede sostener tu bolsillo? Puede con el pago, puede con una eventualidad, si es una inversión, si se daña el calentador, si se daña el aire acondicionado, si se daña la tubería. Tienes un fondo de emergencia para esa propiedad de 5 mil dólares, de 10 mil dólares. Entonces hay que comprar o invertir o comprar tu casa, el sueño americano, tu casa, la de tus sueños, la de tu familia, con el bolsillo. No dejarse llevar por la cabeza, no dejarse llevar por el corazón, porque eso suele suceder y muchas veces pasa, yo lo he visto, con personas que compran por el que dirán o que compran porque la casa es linda, hermosa. Me queda un poquito apretado el pago, me va a tocar trabajar un poco más, pero es que es la que quiere mi esposa. No, no se puede hacer. Hace poco me contaba alguien un caso de su vecino de enfrente, le pregunté, ¿qué pasó con tu vecino? Se fue. Me dijo, sí, ¿cómo te parece que la hija mayor de 16 años quería su cuarto propio? Y que quería su cuarto propio o se iba a ir de la casa. Y el papá, en lugar de tener los pantalones de decirle, no me alcanza el dinero, el trabajo está mal, pues esto es lo que tenemos, así no las arreglamos. No, el papá decidió rentar una casa más grande para darle el cuarto a la niña y conseguir otro trabajo. El señor ya se ha enfermado dos veces porque a duras penas está haciendo para la renta de la nueva casa que quería la niña. No podemos cometer esos errores. Ese ya es un tema aparte, un tema de educación y de nosotros como padres, como debemos actuar frente a nuestros hijos. Todos cometemos errores como padres y cometemos errores por amor. Uno se equivoca con los hijos, es por amor, no por mala persona ni por mala intención. Es por amor, eso está claro. Pero a veces se nos da la mano. Y quedamos entonces como el señor, como dicen algunos, colgados de la brocha. Queda uno en serios problemas. Entonces, el consejo número 18, me gustó mucho y es muy importante. Sobre todo cuando hablamos de propiedades o también de autos. No sé por qué hablo solo de propiedades, tal vez por lo que tenía en la cabeza ya para decir, pero de autos. También sucede. También sucede. Hace poco hablaba con una señora y me dijo, no, es que a mi hija le dieron un dinero de una demanda, un muy buen dinero, y yo quería que ella lo invirtiera, pero fue y se compró un carro de 45 mil dólares. Entonces ya prácticamente se le acabó el dinero. No, no se puede hacer eso. Se dejó guiar por el carro de la vecina o el carro de la amiga o ve a las Kardashians en televisión y quiere engualarse con un carro de las Kardashians. No podemos actuar así. ¿Por qué? Nos falta un poco de educación financiera.